hola hola bendiciones familia buenos días como están esperando en dios que se encuentren bien aquí ya ustedes están evocando las ofertas como todos los martes de iberia a ver si consigo un ajena cebolla porque esto no está fácil esta 150 la libra 108 la papa 42 si te lo colmado y ahora ya está la yaustía de la casa tengo deseo que pongan los yaustía en oferta dice esto no vamos de ese susto no vamos a morir aquí tenemos la berrengena 20 pesos la libre no sólo le voy a recortar Gracias. 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 Gracias.